Y ahora señoras y señores, a través de Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Y ahora señoras y señores, a través de Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Y ahora señoras y señores, a través de Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Y ahora señoras y señores, a través de Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Y ahora señoras y señores, a través de Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. Radio Útil y del Teatro San José, aquí está la auténtica Sonora Matancera de Cuba. ¡Gracias!